La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Que más guerra social Que más guerra social Que vayan los obreros 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 Oye, consígueme un puesto, colega Donde sea Yo también puedo pensar, basta, basta, basta ya, yo tengo mi dignidad, quiero, quiero trabajar, yo no quiero mendigar, yo no quiero mendigar, mucha más educación, mucha menos corrupción, PPI, PSOE son, parte del mismo caballón, y los gastos militares, para escuelas y hospitales, yo conmigo mi dinero, ya no pago a estos puteros, ya no pago a estos puteros, y la ley de extranjería, y la ley de extranjería, para la reina Sofía. Yo vengo privatizando, yo me entretengo, privatizando, yo me entretengo, El patio de mi cole es particular, si no tienes dinero no puedes entrar, agáchate y vuélvete a gastar, que si te ve María no te hace pagar, H I J K M M N A, si no nos hacen caso volveremos a empezar. El patio de mi cole es particular, si no tienes dinero no puedes entrar, agáchate y vuélvete a gastar, que si te ve María no te hace pagar, hasta las pelotas de tanta gaviota, hasta las pelotas de tanta gaviota. ¡Aquí está! 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 ¡Viva la revolución! ¡Todos al suelo! ¡Este es un maltrato! ¡Nuestras armas estas son! ¡Nuestras armas estas son nuestras! ¡Que no nos representan! 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 ¿Por qué mandar mercado? ¡Si yo no lo he votado! ¡Que no nos representan! ¡Que no nos representan! ¡Que no nos representan! ¡Que noviembre, nos representan! ¡Que no MXL e CEP! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Le llaman democracia! ¡No, no, no!